En el día de la elección presidencial en los Estados Unidos, dos apuntes de Dominique Moisy, profesor del King's College de Londres. Primero, el primer presidente negro en la historia de los Estados Unidos fue saludado como un gran acontecimiento mundial. La posibilidad de una primera mujer presidenta en 244 años no lo parece tanto. Se diría que, vinculada al establishment, Hillary Clinton pierde su condición de mujer. O es eso o es que el machismo insensibiliza. Segundo apunte de Dominique Moisy, en la época de Reagan, América tenía un problema con los negros. En la América Multicultural de 2016, América tiene un problema con los blancos, con esa minoría de blancos que se siente desplazada y que reacciona con gran indignación. El hecho es que hoy optan dos candidatos devaluados, lo cual está conduciendo a algunos paralelismos que deberíamos evitar. Un paralelismo muy radical, por ejemplo, es el del provocador filósofo afroamericano Cornel West, que dijo ayer que hay que optar entre el desastre neofascista o el desastre neoliberal. Yo digo que deberíamos evitar estos paralelismos porque no son justos. Donald Trump opera en un plano diferente a Hillary Clinton. Trump opera en el plano de la indignidad, este dinamitero descontrolado, cuyos puntos de vista, cuyos actitudes, gestos, palabras, cuyos anuncios programáticos deberían cerrar el paso no ya de la presidencia de los Estados Unidos, sino deberían pedirle el paso a cualquier casa decente. Y atención a las cámaras, Obama tardó muy poco en comprender que no manda tanto el que parece que manda. En la Cámara de Representantes la mayoría republicana parece asegurada, en el Senado podría ser que no. Y es muy importante el Senado, si recordamos que entre otras cosas, el Senado ratifica los tratados internacionales y también designa a los miembros del Tribunal Supremo. Importantísima jornada. A la una del mediodía, hora española, comienzan las votaciones.